Los láseres de femtosegundo permiten el tratamiento de materiales a nano y microescala con alta precisión, pero su producción resulta lenta y costosa. Investigadores del grupo de óptica GROC de la Universitat Jaume I de Castellón han desarrollado una novedosa técnica de procesamiento en paralelo que permite multiplicar por 100 la capacidad de producción de estos láseres. Lo que es el procesado con láseres de femtosegundo es una técnica que permite muchísima precisión gracias a lo que se denomina la ablación fría. Sin embargo, también es una técnica muy costosa y lenta porque el procesado se realiza punto por punto. Lo que hemos hecho desde el grupo de óptica de la Universitat Jaume I de Castellón es desarrollar una técnica de procesado en paralelo. Entonces, de un único haz, nosotros generamos muchos haces de luz que permiten procesar muchas piezas a la vez. La tecnología láser permite modificar localmente las propiedades de todo tipo de materiales con precisión micrométrica o incluso nanométrica. Es el caso, por ejemplo, de los microchips o de los stents que se implantan en el sistema arterial y que son fabricados utilizando tecnología láser debido a los exigentes requerimientos de precisión para que funcionen correctamente. La técnica desarrollada en la UJI mejora el rendimiento del láser de femtosegundo y reduce tiempos y costes de fabricación, entre otras ventajas. Puedes aprovechar totalmente la capacidad que tiene el láser de femtosegundo para procesado, ya que no tienes que atenuar el haz. También podemos controlar perfectamente la duración temporal del pulso a la salida, con lo cual la calidad del procesado se mantiene. Por otro lado, hemos visto que nuestros sistemas ópticos son fácilmente implementables en dispositivos que permitan cambiar el patrón en tiempo real. Y finalmente, la ventaja más visible es que al procesar varias piezas a la vez puedes ahorrar en costes y puedes mejorar los tiempos de producción, con lo cual abaratas la técnica y mejoras el rendimiento. Procesar materiales con luz permite un alto grado de automatización y flexibilidad en los procesos industriales, así como la fabricación de componentes y productos de extraordinaria calidad y de una manera mucho más sostenible comparada con las tecnologías de procesado. La importancia del avance desarrollado por el grupo de óptica de la UJI le ha llevado a ser portada de Optics & Photonics News, la revista de divulgación de referencia en su campo, editada por la Sociedad Americana de Óptica. Gracias por ver el video.